Las 10 de la mañana con 9 minutos, bueno, es miércoles, a uno me parece que es lunes, pero es miércoles. Y tu cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe porque estamos cansados como si hubiésemos estado trabajando desde el primer día, pero bueno, ha sido un fin de semana súper extra large, como las grandes economías del mundo. Seis días sin laburar, pesan, ¿eh? Bueno, pero ha laburado el comercial, ha laburado todo el sector de turismo. Pero ayer, por ejemplo, testimonios de gente que estaba en la zona de Dolores, en la provincia de Buenos Aires, en el enlace entre Mar del Plata y la capital, decía que años, años que no veían un movimiento turístico como de estos seis días. Sí, se vio por todos lados, muchísima gente, las rutas llenas y lugares llenos, sí, es un fin de semana muy, muy largo, digamos, seis días. Claro, y acá en Córdoba se dio el hecho de visitantes que venían de Santa Fe, de Buenos Aires, pero también del turismo interno, porque gente que iba, por ejemplo, de Córdoba capital a la sierra, iba y volvía en el día, al día siguiente volvía a ir. Claro, y sí. Bueno, o sea, una reactivación del turismo que realmente es importante. Al turismo va y le sirve, vio lo que a uno, por ahí, tengo un conocido que tiene una empresa y tiene un crematorio, entonces dice, siempre lo que a uno le daño, a otro le sirve, ¿no? Dentro de todo, en ese sentido, fuera de lo que es el comercio habitual, para lo que es, digamos, esa chimenea sin humo que es el turismo, le va y le fue muy bien el fin de semana, y bueno, ojalá que sea todo un proceso de reactivación. Pero Argentina tiene muchísimos feriados, de más. Claro, gastos de 40.000 a 50.000 pesos diarios por día, diarios por día. Si solo comes, sí. Claro, eso nada más, claro. Si solo comes, sí. Son 40 o 50 dólares, Argentina se nota esta cara en dólares. Se nota claramente, sobre todo cuando ve los pasos fronterizos, ahí te das cuenta donde hay atraso cambiario rápido, ¿no? Parte de ese proceso creo que va a ir resolviéndose. La salida del CEPO será una de las situaciones a ver, pero... Así, mal y pronto, si usted me empuja, le digo que el dólar está barato. ¿Cuándo tendrá que arreglarse? ¿Cómo tendrá que arreglarse? ¿De qué forma? No lo sé, pero es parte de un proceso que se da en esta situación. Es lógico que pase al boquitar pesos de la economía, digamos, de alguna manera, ¿no? Pero fuera de eso hay un montón de variables que se ajustaron rápidamente y que fuera de eso hoy, hay que darse estático el tipo de cambio, empiezan a atrasarse. Ahora, ¿cuál es la relación que estamos teniendo con los países límites? Porque, por ejemplo, me dicen que hoy ya no se ven tantos visitantes chilenos, por ejemplo... No, al revés. ...en el sur del país. Al revés, exactamente al contrario. Hoy no ves chilenos, ni ves uruguayos, ni... Bueno, me seguís viendo brasileros, pero por otra situación, digamos. Pero lo que tiene es que... Bueno, el real devaluó mucho esta semana que pasó. Pegó un palo lindo y el real devaluó arriba del 1% con respecto al dólar. Eso es un número bastante importante, digamos, en lo que es una moneda que no se mueve mucho, ¿no? Como estamos acostumbrados acá al peso. Que esperemos que en algún tiempo nos desacostumbremos y que sea, digamos, una cuestión bastante normal, que no se mueva o que se mueva muy poco. Pero fuera de esa situación puntual, los que antes venían y cruzaban las fronteras para comprar acá, ahora es a la inversa. Y es lo que vimos, por ejemplo, en el paso fronterizo de Chile, donde vos vas y compras ropa por la mitad de precio o menos y, bueno, ciertas cosas. Lo único que es caro... Bueno, pero días atrás, por ejemplo, y no hace tanto, veíamos testimonios de... En tres meses cambió todo. Claro, de visitantes uruguayos que venían por un fin de semana a la Argentina, a Buenos Aires, concretamente hacían el cruce por buque bus y, bueno, compraban ropa, comían y les preguntaban. No, dice, para nosotros es bastante económico. Lo que sí queda en relación, salir a cenar, digamos, o salir a comer afuera, es relativamente más barato en Argentina de siempre que en el resto del mundo. Pero fuera de eso, digamos, todo el resto de cosas que vos quieras comprar, adquirir, bienes, son más caros en Argentina hoy que... O sea, voy a decir, pero no pasó hace mucho y esto es, digamos, este es el resumen de Argentina. O sea, no pasó hace mucho que todos venían... No, pasó hace tres meses. No vamos a hacer... Vamos a poner cuatro meses. Cuatro meses. Entonces, creo que vale la pena ver esos giros a 180 grados que pegamos, ¿no? Que esperemos que la dirección que tomamos ahora de este giro de 180 sea el correcto y que lo transitemos hacia allá. Ese giro, ese cambio, hace cuatro meses venían de afuera acá porque éramos baratos. Ahora vamos de acá afuera porque afuera está más barato que acá. Hace cuatro meses, hablar de ir a solucionar el déficit fiscal como primera medida era algo atípico, utópico y que se escuchaba. Eso ya lo escuchábamos, nosotros lo charlábamos o poca gente. Y hoy es como una cuestión central y un pilar fundamental del gobierno de Milley. Entonces, Argentina pasa, vira, gira tan bruscamente y en tan poco tiempo que por ahí nos divertimos que decimos que para un suizo lo que pasa en Argentina quizás en un año le pasan diez vidas a ellos. Pero ese es el punto. O sea, esos cambios completamente diametrales no nos conducen a ningún lado positivo en general. O sea, vos no podés ir cambiando en la vida de un lado al otro porque te va para el traste. Es una cuestión simple. La cuestión es que vos, hablando, digamos, que vos encuentres tu camino y que ese camino seas lo más eficiente posible al momento de transitarlo. En lo particular, creo que Argentina está yendo por el camino correcto más allá de lo que es este empezar a transitarlo y este dolor que hay de empezar a sacar debajo de la alfombra un montón de cosas que estaban, ¿no? Financieramente hablando. Y ese proceso va. Ahora, lo que tenemos que de alguna manera plantearnos como sociedad es que, digamos, si ese es el camino que elegimos, tenés que darle tiempo a transitarlo, sea para el lado que sea. Porque si no, dentro de dos años pegaste el volantazo de vuelta y dentro de dos años otro volantazo de vuelta. Entonces, creo que está... Lo que nos resume perfecto es que hartos de las consecuencias volvemos a votar las causas, ¿no? Y por ahí va la mano. Entonces, ¿te parece raro decir, che, loco, hace tres meses venían todos acá y nos compraban todo? Cruzaban toda la frontera a cargar combustible acá. Ahora no cruza más nadie. No cruza nadie. Entonces, vos hablabas con un uruguayo y decís, che, loco, ustedes nos fundieron a todos. Decía, acá las estaciones de servicio, los comercios, se iban todos a comprar allá. Y ahora no, ahora se quedan todos acá. ¿Por qué? Porque primero el combustible se empezó a ajustar muy fuerte. Hoy tenés una diferencia de 20 puntos más o menos que seguís teniendo en relación con Uruguay. Con Chile no. Con Brasil casi tampoco. Bueno, pero en tres meses 104% aumentó en la Argentina. Pero valía 30 centavos de dólar. El combustible valía 30 centavos de dólar. Que cuando en el mundo siempre está arriba del dólar. Está un dólar 15, un dólar 14 promedio argentino. Entonces, si valía 30 centavos de dólar, es lógico que no conseguíamos gasoil, que no hubiésemos conseguido nafta, o que no hubiésemos conseguido un montón de cosas. ¿Por qué? Y porque no existe la cuestión de escasez o de abundancia. Existe la cuestión de precio. A determinado precio la cosa aparece. Hay repelente para mosquito en base a toda esta cuestión que está. Y no. Ahora, si usted paga 20 lucas, el repelente se le tira por la cabeza. El punto es que cuando la cosa se torna que todos la quieren o que el precio es muy bajo, desaparece. Escasea. Le falta precio. Argentina pasó eso. Entonces, lo resumís perfectamente. Decís, che, hace tres meses... Bueno, hace tres meses Argentina era otro país. Hace tres meses. Lo que se escucha hoy de la dirigencia es increíble, impensado, cuatro meses atrás. Bueno, eso nos resume. Claro, el tema de los valores en cuanto a la macroeconomía, que el déficit fiscal, el equilibrio fiscal no se negocia. Innegociable. Claro. Repara que a veces la macroeconomía también depende de reacciones positivas a la microeconomía para poder sustentarse, porque es imposible pensar en una macroeconomía saludable y eficiente con una microeconomía que no funciona. Y a la inversa... Es lo mismo. A la inversa ya vimos lo que pasa. Sí, ¿no? En Irlanda. ¿Qué pasa con el CEPO cambiario? Porque el presidente sigue insistiendo en la necesidad de 15.000 millones de dólares de un crédito que venga para poder liberar entonces el CEPO. El CEPO sigue estando hoy morigerado, pero sigue estando. Y por más que sigue estando, digamos, lo que tenés son diferentes aristas o cosas que han aflojado. Si quiere, ¿no? Principalmente lo que aflojó es la brecha. Hoy tenés una brecha muy baja, menor al 20%, ¿no? Entre el blue, si se quiere, o el condado con liquidación y un dolor oficial. Y ese proceso es el que tiene que, de alguna manera, el gobierno transitar más temprano que tarde de desarmarlo. Ahora, para desarmarlo y salir, lo único que tenés son consecuencias feas y no tenés nada bueno, digamos, de salir. Tenés que desarmar otra madeja de la que te dejaron o la que tenés, la que heredaste. Y ese proceso que tenés, digamos, básicamente salir, per se, sin reserva. O sea, vos lo que haces es liberar un proceso en el cual usted pudiera comprar, cualquiera pudiera comprar. Cuando digo cualquiera es cualquiera y cuando es cualquiera es cualquiera. Y hay gente que tiene mucho dinero y hay personas que tienen mucho dinero y fondos que tienen mucho dinero. En general, entonces, ¿a qué me refiero a que tienen mucho dinero? Que si usted está técnicamente quebrado, van a correr su moneda. ¿Ok? Lo van a correr. ¿Qué sería correr? Que básicamente encuentra un estado en el que usted está indefenso, si se quiere, financieramente hablando. No tiene reservas para usted contener su propia moneda. Entonces, jugadores que son fuertes pueden moverselo y moverselo muy rápido. Está susceptible a recibir algún cachetazo externo o interno. Entonces, lo que necesita es, eso es lo que habla. Lo que necesita es fortaleza de reservas para poder defender lo que vos vas a hacer. Ahora, ¿hay una situación que es atípica que le pasa a la Argentina? No, mire. Hay una persona que se llama George Soros. Usted seguro lo conoce. Y lo conocen todos por el nombre. ¿Sabe con qué se hizo famoso? Se hizo famoso por quebrar el banco de Inglaterra. El banco central de Inglaterra el tipo fue y lo quebró. Encontró una debilidad y en 24 horas se hizo conocido porque ganó 1.200 millones de libras en ese momento. Estoy hablando de hace 30, 40 años atrás donde eso era muy chaguita. Y el tipo encontró la debilidad y lo hizo. O sea, sucede en todos lados. Y ese proceso es que de alguna manera el banco central está tratando de fortalecer reservas por un lado y por el otro lado tenés el gobierno mostrando y diciendo es innegociable la cuestión fiscal. Es decir, yo tengo superada el fiscal y este es mi tercer mes y voy a tener tres meses superada el fiscal. Estoy comprometido con lo mío y voy por ese camino. Entonces, vos mostrás con realidades de que no es tan simple que te corran. Mostrás con realidades de que estás caminando hacia un carril sostenible y estás mostrando con realidad y esto que lo digo con realidad lo vuelvo a afirmar porque no son palabras. Son hechos que están sucediendo. Que a donde vas es hacia un lugar de raciocinio económico y fiscal y financiero. Entonces, ese proceso en el que vas es el que te falta esa guita, ese dinero, esa diferencia según los cálculos del presidente de 15 mil millones de dólares que no es poco mucha plata. Pero digamos, yo consigo eso y puedo liberar. Es decir, nutro al Banco Central de una mayor capacidad de fogueo y abro. En pocas palabras es eso. Yo creo que lo que está buscando el gobierno es mostrarse que realmente va transitando hacia un carril fuerte, mostrar su fortaleza fiscal y buscar nutrir al Central de Gozo y liberarlo y abrirlo. Hasta que no suceda eso, no lo van a abrir porque yo no lo abrí, usted no abría. Claro. Ahora, ¿qué necesidad que tenemos de revalorizar el peso argentino? Ayer veía turistas que iban de paso de regreso a Santa Fe, Buenos Aires, que consumían y pagaban en pesos, claro, una parva de bicicletas. Bajo una carretilla para poder pagar. Qué increíble. Y bueno, ese es el proceso de destrucción de moneda al cual asistimos, ¿no? Muy fuerte y sobre todo el final del último semestre del último gobierno fue nefasto. En ese sentido fue nefasto. O sea, entender que imprimir moneda no es gratis, porque si la solución fuese imprimir moneda, Ricardo, imprimimos 100 palos para cada uno y somos los reyes de gozo. Es lo que decíamos hace un tiempo. Bueno, pero parecía que era la solución en los últimos 40 años. Pero usted, de vuelta, vamos a poner el ejemplo ese del minero que se mete en la mina, que se pone todo el día, se desloma, saca una pepita y piensa que ganó la lotería y cuando sale afuera llueve oro. Lo que él tiene no vale nada. Todos tenemos oro. Entonces, ese es el punto. Y esto es lo mismo. Si la solución del problema fuese emitir guita, ¿para qué se cobrarían impuestos? Si la solución del dinero, digamos, de la pobreza fuese emitir, imprimir dinero, no existirían los pobres. Sería sentido común. Ahora, también tiene sentido común que uno no puede andar por la vida imprimiendo dinero pensando que no va a pagarla de alguna forma, que la forma se llama inflación y que es un impuesto extremadamente regresivo y que hace pelota a una sociedad tarde o temprano. Me parece que tenga que haber un sinceramiento. Uno cuando empieza a leer todo tipo de factura de los servicios públicos, ya sea de la municipalidad, del gobierno provincial y nacional, es increíble la cantidad de impuestos que se agregan porque uno, por ejemplo, el ABL, el servicio alumbrado, barrio y limpieza, bueno, es uno, pero resulta que después cuando uno entra a observar los otros ítems, hay un recargo por el alumbrado, hay un recargo por la limpieza, hay un recargo de todo, es una locura. De todo, son 116 impuestos o tasas en la Argentina, es indivible. Y el hecho está en que cuando empezás a sincerar, digamos, cuando salgas afuera vos empezás a ver realmente y decir, che, pará, me estás cobrando una fortuna de plata, miro así y me encuentro con que en promedio el 50% de lo que yo pago son impuestos, sin cualquier tipo de estrato, municipal, provincial o nacional. Entonces digo, che, loco, pará. Lo que uno nota hoy por hoy en algunos gobernadores que ya empieza a haber consenso con respecto a la necesidad urgente de una reforma laboral en la Argentina, porque hoy, por ejemplo, estamos viviendo una protesta de ATE, la Asociación de Trasgadores del Estado por el recorte de los empleados públicos que hay en la Argentina. Por ejemplo, doy un ejemplo, el ENACOM en Córdoba tiene 29 empleados. ¿Para qué? Para que te atiendan en el terreno y te dicen que no te pueden solucionar nada, porque todo depende de Buenos Aires, de la central. Entonces, ¿para qué tener 29 empleados? Y así se podría multiplicar, pero claro, hoy, el empleo privado, las pequeñas y medianas pymes no pueden absorber esa cantidad de gente si no hay una reestructuración, si no hay una reforma laboral donde se elimine la intermediación, y el costo laboral que hay en la Argentina. Es imposible hacerlo. La semana pasada me parece que lo resumimos con un ejemplo en el cual en Argentina por cada 163 pesos que se paga para una persona en relación de dependencia le llegan 100 al bolsillo, 163 salen del empleador. Y entre cargas sociales y entre aportes y contribuciones digamos que una parte la paga el trabajador y otra parte no importa lo que sea, de 163 al trabajador le llegan 100 y el chiste de esos 100 es que todo lo que vos consumas tiene en promedio en Argentina 50% de impuestos. Entonces, digamos, a vos te pagaron por 163 y lo real que compraste fue 50, el resto quedó al medio. Yo insisto en esto por más que seamos recurrente porque es una espada de amocles que tenemos hoy por hoy en la Argentina. Si no solucionamos esto es imposible la reactivación. El punto es por donde arrancás. El punto es por donde arrancás. tenés que ir a las soluciones que son las de fondo las que aguantándote el primer sopapo quedás de pie pero son las de fondo ¿qué es? Una reforma laboral. A ver, son políticas de Estado es como el presidente que dijo bueno el equilibrio fiscal no es negociable bueno acá la reforma laboral no es negociable hay que empezar y parece que sí que es negociable claramente y ahí estamos entonces tenés provincias que la mayoría y esto lo vimos acá me parece que el año pasado La Rioja Jujuy Santiago del Estero que tienen más empleados públicos que privados tienen más empleados públicos que privados o sea básicamente lo que hacen es cooptar votos Bueno, ¿cuál es la mayor empresa hoy aquí en Marco Juárez? La que genera trabajo Yo me quedo callado porque no sé Bueno, sí la municipalidad sigue siendo Por eso no es una empresa Bueno, por eso digo pero es la que es la que o sea se abría recorte y después a veces la calidad de Ahí está el punto del trabajo porque o sea Ahí está el punto Es muy fácil en la actividad pública pasar al que fue empleado como una director y a los que son directores a secretarios y claro y ampliar la torta porque la termina pagando el contribuyente Ahí está el punto En la calidad y sobre todo en la responsabilidad que amerita hay gente que es súper responsable en la actividad pública y gente que no Entonces más allá de eso digamos esto sucede en todos los países del mundo lo que no lo que no encontra son sobredimensionamientos como lo que hay acá no estoy hablando del municipio en general sino en todos los estamentos y ese proceso de sobredimensión con una estabilidad total del empleo público es muy difícil de desarmar también O sea no es que vos llegas en dos segundos y decís bueno che mirá acá hay 29 tipos como lo que nombraste con la com con uno me alcanza 28 se van porque no lo podés echar Bueno pero una cosa es una cosa que sea difícil Esa es toda la reforma que hay que hacer Claro pero yo voy a esto una cosa que sea difícil de desarmar y otra cosa es que vayamos incrementándola todo el tiempo porque a ver doy dos ejemplos concretos y me hago cargo de lo que digo uno en la provincia de Córdoba claro el gobernador Martín Charlyora bajó la cantidad de ministerios claro uno dice que bárbaro bajó la cantidad de ministerios está bárbaro que bueno pero por otro lado aumentó la cantidad de agencias o sea que a nivel de masa de volumen salarial es mucho mayor que lo que estaba antes y a nivel municipal lo mismo se incrementaron el número de secretarías se incrementaron el número de direcciones entonces el contribuyente paga paga y paga en un agujero que no tiene fondo y donde la actividad económica privada no puede dar respuesta a tanto desatino de parte de los gobernantes en efecto no la da no la puede dar porque no la da porque la asfixiás porque la matás acá hay una cuestión que es simple y que bueno lo empecé a escuchar ahora con este gobierno donde acá lo dijimos hasta el hartazgo la actividad pública no genera riqueza cuando nos demos cuenta como le dije voy a decir cuando nos demos cuenta nos vamos a caer detrás en la silla y es la genera el privado el dinero lo genera el privado el tipo que se levanta a laborar el tipo que presta un servicio y que por ese servicio básicamente la gente está dispuesta a pagarle que genera valor que genera riqueza que exporta hacia el exterior que se levanta el que sea el privado genera la riqueza pero la bronca que te da mientras vos lo mates al privado claro mientras más te quede dinero para administrar pero no para generar básicamente le sacas a generar es una cuestión lógica la bronca que te da la indignación que te da que yo estoy de acuerdo o sea que no es fácil desarmar toda esta estructura que se fue creando tres años pero cuando vos te das cuenta que en lugar de intentar desarmarla se aumenta obvio claro pero entonces cuál es el camino o sea el presidente intenta ir por un lado y los gobernadores y los municipios van por el lado contrario bueno para eso está la democracia digamos que en ese proceso en ese carril básicamente el votante puede decidir dentro de un tiempo entonces vos tenés una separación de poderes y una separación de diferentes administraciones es decir tenés un ejecutivo un legislativo y un judicial donde vos podés elegir dos que es el ejecutivo y el legislativo y a su vez nación, provincia y municipio donde vos podés elegir gobernadores ahora el punto está si vos tenés un gobernador que tiene un sentido es muy complejo porque aparte de tener ese sentido de esa orientación es esa búsqueda hacia tener un estado más presente para poner comillas le pongo unas recomillas al ser presente porque es una pero bueno presente es decir grande gigante entonces vas a chupar un montón de recursos que no van a volver pero ese tipo o sea que hoy tiene la investidura de gobernador es el gobernador y es el que de alguna manera te condiciona no solamente su forma sino a su vez tiene senadores y a su vez tiene diputados sobre todo senadores entonces lo que tiene es poder parlamentario y de alguna manera gesta o trata de moverse en un ámbito a lo mejor el tipo no lo hace porque sea malo sino simplemente lo hace porque su forma de pensar realmente entiende que es así está ok no hay problema la situación es que si vemos que realmente el camino que funciona es el camino de una menor carga impositiva una menor carga fiscal y la sociedad entiende que hacia ese lado hay que seguir o el gobernador se ayorna o no lo van a reelegir o se ayorna o en las elecciones no va a tener el voto es que la gente está pensando distinto hoy en Córdoba ¿cuánto hace que gobierna el mismo partido político? desde el 89 entonces ¿cómo le haces entender a ese partido político que está haciendo las cosas mal si hace 45 millones de veces que lo reelegien? tienen razón tienen razón a lo que es la conciencia social o a lo que entiende la sociedad que está y está perfecto el tipo hace su laburo para obtener votos ¿no? es su capital político entonces ¿cómo le haces entender que está mal si lo votan? y los votar no siguen votando es lo que queremos y está bien hoy la mayoría de los argentinos que votan tienen menos de 40 años y yo creo que piensan distinto y piensan realmente en un cambio pero un cambio en serio no me cabe la menor duda Ricardo no me cabe la menor duda y si usted se sienta y a mí lo que me pasó y a sorpresa me senté en una mesa con un mando alto y medios de empresas éramos 10 personas y de los menores de 40 años le pregunté a quién habían votado en las elecciones nacionales si podía preguntarle de curioso porque me llamó la atención la orientación que tenía no el 100% votó a mi ley exacto porque es mi ley el que representa si hubiese venido Pepito votan a Pepito es decir no mi ley porque es mi ley porque tiene el pelo así o por lo que sea sino porque entienden que el camino es exactamente el contrario del que nos trajo hasta acá entonces como decía un chiste que la opción es la B entonces no sé cuál es la correcta pero la A no porque la A nos trajo hasta acá entonces es la B ni me la cuentas a la B pero es la B claro y el mayor costo social esto se dijo en un coloquio del Rotary Club en Buenos Aires es que el mayor costo de la deuda de las últimas administraciones con la gente es que la mayor cantidad de padres pródigos que tenemos en la Argentina con hijos que se fueron a vivir al extranjero es increíble pero ayer me estaba poniendo estaba fijando estos días que uno tiene para pensar reflexionar porque no salí no viajé entonces me puse a controlar el detalle de los impuestos y es calofriante alarmante ver la cantidad de imposiciones sobre el mismo servicio que tenemos A, B, C es una locura o sea te cobran por una cosa y te vuelven a cobrar por lo mismo por lo mismo y por lo mismo es una vergüenza es una vergüenza por eso cuando el presidente habla de en el pacto ir a a cuatro o cinco impuestos importantes tenemos cuánto ciento ciento catorce ciento catorce de ciento catorce reducir a cuatro vamos a poner que me equivoque ciento catorce entre ciento catorce los tiene a todos y la necesidad de la reforma laboral bueno yo creo que en algo tenemos que empezar a cambiar super fiscal laboral super es decir es exactamente lo contrario de lo que nos trajo hasta acá y ahí vamos a andar vamos a andar bien super bien Argentina tiene un me canso de decirlo pero Argentina tiene un potencial es brutal sí el que conoce el mundo el que ha ido afuera cualquier persona te puede decir che yo vuelvo a mi país yo encuentro esto tiene una potencialidad de la hostia el punto está que es lo que decimos siempre no desayunamos potencial entonces no almorzamos potencial lo tenés que llevar esa potencia que vuelva en un mejor café que vuelva en un buen almuerzo o sea tenés que desarrollar ese potencial en realidad bueno la primera vez que tenemos un diagnóstico acertado ojalá que se pueda concretar en la realidad claro hoy vamos a hacer ese carril y esperemos que sigamos digamos transitándolo en lo particular es lo que yo quiero lo que estimo y lo que lo que me hace sentir de que de que el resultado va a ser el positivo argentina yendo por este camino tiene altísimas chances a ver yo creo que es un camino sin retorno porque el retorno sería el desastre total yo creo que ya de vuelta a lo mismo claro pero de vuelta a eso la sociedad está en una sintonía distinta mucho de lo que de lo que de lo que es lo que vos decís que es lo que se ve y lo que es refrendado por lo que que la sociedad si entendió que está ahora no me robes no me mates con impuestos baja el gasto baja mi impuesto dejame laburar a mí hace que sea simple que simplemente pueda salir a la calle y que nadie me mate nadie me choré cosas simples lo que quiere la sociedad y después dejame dejame mi libertad para que yo pueda desarrollarme punto y dame estabilidad punto si pero no pensemos que únicamente la solución está en lo que hace el gobierno nacional hay que fijarse también aquel que esté en Santa Fe lo que hace Pujar el que está en Córdoba lo que hace en el gobierno y en cada una de las municipalidades también bueno Martín nos vemos la próxima semana ya tenemos una semana para trabajar una para laborar una para laborar exactamente y 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 Gracias.